Pero a pesar de los chistes que se han podido hacer respecto a eso, la mujer virtuosa va a brillar algún día. Vamos a dar gracias a Dios por aquella mamá difícil que tuvimos en la casa. Sin embargo, la mujer virtuosa es una madre de bienaventuranza porque es aquella que ama a Dios, porque sus hijos no podrán ignorar su fe, su esperanza, su ejemplo, su amor. Una madre excepcional es la que ama la palabra de Dios y extrae su sabiduría como madre ejemplar y como esposa y como mujer ejemplar. La extrae de la palabra de Dios. Una madre es una fuente de consuelo que no admite compasión, excepto el consuelo de Dios. Una madre abre sus labios y con ello basta para calmar los pesares de sus hijos. Yo tendría quizás mis seis años. Mi papá se la pasaba en el campo con mi hermano mayor con un buen tiempo del día, pero yo siempre estaba con mi mamá allí en la casa, ayudándola en cualquier detalle que había. Me acuerdo que una vez yo estando en la capital de mi estado, cuando fui con mi familia a despedir a mi mamá, porque iba para el estado vecino, pero en aquellos días hermano, aquello era tremendo, era una distancia enorme, hoy en día un detalle media hora, pero en aquellos días, por lo que yo escuchaba siendo niño, eso era un viaje tremendo, terrible, o sea, costó separarse ahí mi mamá y mi papá, pero mi papá se reía porque el que más lloraba era yo. Y entonces dice que cuando yo venía de regreso, yo ahí que le decía, papi, papi, se me sale el corazón, yo creo que yo no voy a poder vivir más si mi mamá se paga, ¿no? Ya se reía de eso. Pero hermano, esto revela hasta qué punto nosotros, aún siendo adultos, quisiéramos volver un instante a ser niños y poderle decirle a nuestra madre la falta que ella nos hacía cuando estaba presente. Una madre ora y hace que su clamor pueda mover el delicado músculo que derrama las bendiciones de Dios sobre sus hijos y nietos. Una madre sabia, según la Escritura, puede abrir sus labios y enseñar concepto de Dios a primera mano, como lo admitía Spurgeon. Él decía que había recibido más instrucciones de su madre que de todos los teólogos juntos de Inglaterra. Creo que era Juan Westley que decía eso. Como quiera que sea, ¡cuánta enseñanza! Una vez había un hombre que tenía la cuarta generación de pastores predicadores. Era el tataranieto de un gran predicador. Entonces fue predicador y pastor fue el tatarabuelo, el abuelo, el padre y ahora el nieto. Le preguntaron a uno de ellos, ¿para ti quién es el mejor predicador inglés? Y él, sin dudar mucho, dijo, ¡mi mamá! Yo creo, hermanos, la primera predicación la verdad la reciben los niños de una mamá que tiene su confianza en la vida. Una madre es una voluntad que no se cansa, ni la frena el dolor ni las lágrimas. He acostumbrado para ayudar a mi esposa a acostarme temprano por aquello que dice que mucho ayuda el que no estorba. Y he visto a mi esposa limpiando, acomodando, arreglando todo y yo escuchando allá antes de dormir mi mano las joyas y moverse todo y yo escondidito ahí, usted sabe, para no molestarla a ella. Y después temprano levantarse fresca como si nada para seguir esa labor infatigable, interminable. Cuando estábamos recién casados los primeros años mi esposa era tan metida y culosa en eso. Todavía lo ha perfeccionado más, hermano. Que yo decía cuando ella se muera le voy a poner una escobita y una palita en su sepultura porque ella siempre anda acomodando, arreglando. Es una voluntad que no se cansa. Alabado sea Dios por eso. ¿De dónde sacan la fuerza las madres? No sé. Una madre es alguien que se queda al lado del hijo cuando todos se van. Puede ser el peor de los hijos, pero la madre está allí. Visité por muchos años las cárceles de mi país. Durante cinco años estuve dedicado a ir a las cárceles y cualquier parte que yo iba visitaba las cárceles. Algunas veces íbamos un domingo después del servicio. La fila era larga para poder entrar a esas cárceles. Hermano, mujeres haciendo la fila. Las madres, las esposas, las novias, las hermanas haciendo la fila para ver al familiar que estaba allá adentro. Pasando por sufrimiento que para poder entrar allí. Y hermano, qué admiración. Esta semana ha habido conflicto allá en una cárcel de mi país y ahí están las mujeres velando y llorando por sus hijos. Porque para la sociedad el que está allí preso puede ser un vagabundo, pero para aquella mujer el que está allí es un hijo o un hermano o un esposo. Es alguien importante. y eso solamente el corazón de una madre lo puede expresar. Una madre joven se llena de vida, expone su salud para salvar a la vida del hijo o está al lado del hijo enfermo. Una madre anciana se rejuvenece cuando el hijo sale de su enfermedad o cuando el hijo tiene un éxito en lo que realiza. Una madre definitivamente es un ángel enviado del cielo para decirnos que Dios existe y que Dios es real y que Dios nos ama como la mamá nos ama. Preciosa expresión que tenemos aquí. Por todas estas cosas y mucho más el profeta Isaías nos dice nos consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo. Y lo que me admira es que el profeta no compara a la madre con Dios sino a Dios como una madre. Hace varios años escribí el poema Romance a una madre el cual quiero recitar aquí para terminar esta meditación para dedicárselo a todos los tiendes y a la historia de una preciosa madre que se invirtió en su hijo. Las calumnias que suelen surgir o las críticas hacia la madre se hacían patentes a aquel hijo por donde iba. De tal manera que desde niño en la escuela tú te cortas así porque tu mamá no te ha puesto preparación no te ha puesto remedio en la casa. El hombre llega y se casa y la nuera la esposa le dice un día tu comportamiento es así porque tú tienes lo mismo complejo de tu mamá. Es decir es otro tipo de situación que a veces nosotros no decimos porque al día de las madres nos dedicamos a decir poesita poesía que sabe muy floridas y en verdad el mundo no es así hermano. Hay mujeres reales pero también mujeres virtuosas y al final de la vida cuando ya el hombre era anciano regresa a la casa donde estaba cuando era niño pero ya mamá hace años que ya no estaba y él quiere vivir otra vez aquella infancia cuando mamá lo dormía en sus brazos con su canción favorita madre los que no saben medir bien el sentimiento los que nunca han comprendido que ser madre es un portento te echan la culpa por todo voy a probar que no es cierto a ti te acusa la escuela de mi mal comportamiento y hasta el psiquiatra me dice que son tuyos mis complejos y mi esposa que es tu nuera por las fallas que yo tengo y el esposo de mi hermana lamenta hoy ser tu yerno y hasta mi padre critica y me extraño mucho oír eso como una que compra todo y lo tiene sin dinero pero yo yo que te he sentido como una flor en mi pecho yo que he vivido en tu sangre y soy huesos de tus huesos yo sé como te agrada que todo quede derecho y a lo blanco llamas blanco y a lo negro llamas negro no llamas bueno a lo malo ni a lo malo llamas bueno voy a enseñarle a esta gente que es mujer de mi pueblo lo que he aprendido contigo no lo enseñan en colegios me enseñaste a ser hombre de ti aprendí el padre nuestro me condujiste a Cristo como el regalo del cielo a obedecer a mi padre a no faltarle al respeto llevarme bien con mis hermanos sin contiendas y sin celos me enseñaste a levantarme a no quedarme en el suelo andar con la frente en alto sin miedo y sin misterios y hoy reconozco madre que tu pelo que era negro se ha puesto blanco por mi y la nieve de los tiempos pero tu sigues igual como cuando éramos tiernos hijo mío te sientes mal abrígate del invierno muchachos se te hace tarde es hora de ir al templo porque quiero que tu esposa en compañía de mis nietos vean en ti a un hombre fiel sincero y de buen ejemplo madre mía aquí me tienes he venido de muy lejos madre mía estoy cansado no es sino un poco de sueño quiero dormirme en tus brazos como cuando era pequeño y que solo puedo oírse la tuene voz de mis versos que me cantes mi canción y me compases el viento Dios mío es así el retrato de la madre termina como una gratitud en realidad hay gratitud al final del poema la mujer que te me roba esa será alabada darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos que alabanza para una madre que hermoso termina esta gratitud este retrato de una mujer virtuosa hemos pasado por etapas tristes en la humanidad Japón un país que he admirado hace muchos siglos había una disposición imperial por la cual la mujer después de terminar su ciclo de vida a los 70 años y para evitar los gastos de una mujer que ya no produce se llevaba a una montaña y allí se dejaba hasta que moría me tocó al príncipe de aquel imperio llevar a su madre para que muriera en la montaña pero notó que cada paso que hacía desde que salió la madre iba recortando ramas recortaba las ramas la tiraba al piso recortaba las ramas tiraba al piso y anduvieron ya era casi de tarde cuando llegó el momento de la despedida pero el príncipe le preguntó mamá ¿por qué tú todo el camino fuiste recortando ramas? la mamá le dijo hijo yo no quiero que cuando tú regreses te pierdas el príncipe la regresó con su mamá al palacio que no lo que lo que hacía es en la que no le dijo